La presidenta ha pedido que el Ministerio Público le tome su declaración lo más pronto posible. Hay novedades justamente a la Fiscalía de la Nación. Karina Castro nos informa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Lorena. Efectivamente, nos encontramos en los exteriores del Ministerio Público, aquí en el centro de Lima. En realidad, desde muy temprano, con el grupo de Latino Noticias, para poder seguir los movimientos, las novedades, en torno al caso que se le sigue a la presidenta de la República, Tina Boluarte, en relación al caso de los relojes Rolex. A las nueve de la mañana, nosotros hemos visto llegar por una de las puertas, de manera muy rauda, al abogado, a la defensa legal de la presidenta de la República, Tina Boluarte, exactamente a Mateo Castañeda. Entró de manera muy rauda, también se le vio subir a uno de los pisos por los ascensores. Y hasta el momento, aquí todos estamos aquí afuera para poder recibir sus declaraciones, pero hasta el momento no se ha retirado. Tenemos la información de que todavía se iría adentro. Y bueno, ¿qué es lo que queremos consultarle? Él ya previamente había señalado de que quería adelantar lo antes posible las declaraciones de la presidenta de la República, Tina Boluarte, ante la Fiscalía. Como sabemos, hasta el momento, el viernes 5 de abril, es el día en donde la presidenta de la República, Tina Boluarte, iría a la Fiscalía para poder brindar las declaraciones, y así también exponer los roles, los relojes Rolex. Recién ahí los mostraría, ya que hasta el momento no los tenemos, no se ha visto información al respecto. En el allanamiento que hubo el último viernes santo, ahí no se pudo incautar, tampoco se encontró los relojes Rolex. Entonces, estamos a la expectativa de la salida del abogado, de la presidenta Tina Boluarte. También sabemos que él se acercó aquí al Ministerio Público para poder saber la hora exacta de la declaración de la presidenta Tina Boluarte. Ahora, también tenemos, bueno, en relación a lo último declarado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancen, ayer en punto final, él mencionó y ratificó que el viernes vendría ya la presidenta y que por recomendación, precisamente, de su abogado, Mateo, él le recomendó que tendría que primero dar declaraciones a la Fiscalía y ya después poder declarar ante la ciudadanía, ¿no? Que es lo que realmente todos esperamos, la explicación de estos relojes Rolex. Sí, Karina, y eso es un poco lo que queremos saber y también consultarle al abogado, porque el abogado en todo momento dice yo he sugerido que primero le declare a la Fiscalía y en todo caso hable luego. A la Fiscalía uno puede asistir a la diligencia y puede hacer dos cosas, responder las preguntas del fiscal o acogerse a su derecho a guardar silencio, como lo ha hecho en las otras investigaciones por las muertes en las protestas, por cierto. Entonces, preguntarle al abogado si finalmente va a dar una explicación o solamente va a asistir para decir que no va a decir nada, para en todo caso no andar perdiendo el tiempo y seguir engañando a la opinión pública, ¿no, Karina? Muchísimas gracias por la información que nos has dado. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad. Si sale el abogado finalmente y nos aclara algo de lo que va a suceder y por qué de pronto este cambio en buscar adelantar la participación de la presidenta. Tenemos una...